Los trabajos en beneficio de la ciudadanía en general son su mejor carta de presentación. Cuauhtémoc recordó que gracias a los cargos asumidos como político, ha podido ayudar a quienes más lo necesitan, con acciones como la rehabilitación del Centro Histórico de Nopala y diversas pavimentaciones, además la modernización de la unidad deportiva en el mismo municipio, la gestión de camiones de basura y construcciones en redes de agua y alcantarillado, solo por mencionar algunas. Los artesanos de Tlauinolapan y transportistas de la región reconocieron que Cuauhtémoc Ochoa ha trabajado en favor de Chapantongo y municipios circunvencinos que no tienen la menor duda de que será el próximo diputado federal por el quinto distrito en Hidalgo. El candidato de la alianza Juntos Haremos Historia por el quinto distrito federal, Cuauhtémoc Ochoa Fernández y su compañera de fórmula, Verónica Monroy Elizalde, se reunieron con artesanos de Tlauinolapan y Tashue, quienes solicitaron su apoyo para adquirir un horno de gas, un molino y una mezcladora para incrementar la calidad y cantidad de producción. El candidato comentó que es necesario generar un proyecto bien organizado, donde se establezcan los requerimientos necesarios y que además pueda ser complementario para la planeación de una adecuada distribución con la finalidad de aumentar sus ventas. Posteriormente mantuve una reunión con líderes transportistas, donde los participantes resaltaron que este gremio se ha visto seriamente afectado por la pandemia, puesto que ha disminuido un 70% la afluencia de personas que requieren el servicio, aunado al aumento del combustible y la seguridad. Ochoa Fernández insistió que luchará por tipificar como delito grave el robo a transportistas y que su principal función será promover iniciativas que mejoren las condiciones laborales. Ochoa Fernández